La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas y pronto se convirtió el título y su realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana. La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 9.000 copias en las dos semanas La novela agotó su primera edición de 8.000 copias en las dos semanas ¡Gracias!